buenas gente estamos en subnáutica pelo 0 otro capítulo más y lo último que hice fue meterle el traje de profundidad al traje de profundidad la profundidad de al chatrack ahora baja a 650 metros y bastante bien vamos a ir a un sitio he estado viendo un vídeo y tal porque he ido varios capítulos ya la posición está del piloto que me pone ahí y no veía nada pero bueno he visto una ruta y tal y vamos a seguirla lo que pasa que he visto el vídeo hace tiempo ya hace un par de horitas y lo mismo no me acuerdo del todo pero bueno se supone que tenemos que hablar aquí con una tía que es la que nos dijo que nos alejásemos de su zona y tal a ver si hay cosillas allí para explorar y nos dan otra ubicación o algo oye qué lento va esto no el vídeo que yo he visto el chaval lo hace sin sin el el sea track este baja nadando te sientes súper seguro y cuando vas en esto podemos hacer el traje pero aún también lo pasa que aún no lo he hecho y a lo mejor al llegar a la base de la tía está podemos escanear para hacer las salas y cosas de estas no la sala multiusos esa pero la grande la que me interesa y puedo empezar a hacer ya realmente la base tengo cierta idea de cómo hacerla pero no del todo vale el chaval ha bajado por aquí vamos a bajar ya que estamos y esto baja todo lo que quieras la ruta que ha tomado el yo creo que bajaba aún más que esto a ver a ver creo que voy a mirar el vídeo un segundito para ver por dónde baja él es un minuto el vídeo así que tampoco tiene más vale realmente no sé si es la misma posición a ver si luego le han dado otra posición distinta y es la del vídeo porque está ya os digo no se parece mucho a ver si veo la marca necesito ver la marca la marca está ahí voy a mirar que sea la misma porque él en el vídeo ve como plantas que son estas sí pues tiene que ser esta entonces él baja por aquí y diría que se mete por aquí a lo mejor exploramos nosotros y fuera directamente no por ahí no es vale vea que hay cosas qué es esto mejora de potencia una de dos creo que es por aquí es botella de ultracapacidad me falta una tío es por aquí si no me equivoco y recuerdo que se encontraba una botella de oxígeno de cara sí, esta se me encontraba de cara, vamos bien ahí está anota el subidor aquí está marguerite marguerite que no has oído alterra tía vale, no era tan difícil yo tenía la duda, digo, a ver si pasa en otro punto distinto traje plan customizado ostia, mira como lo tiene o sea, yo lo quiero piedra de galena nada mono de mar carmesia producto de no sé qué alterra pasándolo en grande nada entrega entrega personal de alterra noticias, tal vez no tecnología tecnología equipamiento dónde está el que acabo de pillar dir vehículos traje para un mk3 no, no no sé dónde está el que acabo de pillar energía bueno, eso es gente ahí que curra para alterra tengo que dejarlos unos segundos así porque si no, no se quita la marca se atraca pájaros panel de luces piscina lunar compartimentos pero no me dice nada del que acabo de pillar no lo veo debería estar el marguerite este traje plan de marguerite coño, no lo veía ha sido modificado manualmente por su propietaria sustituyendo uno de sus brazos de trabajo intercambiables por la mandíbula de un joven que li eh, nosotros teníamos eso el esqueleto ese a lo mejor se puede combinar más adelante o algo la propietaria no desea visitas indeseadas a mí como que me la suda, ¿sabes? tenemos camino por aquí esto no se puede escanear, ¿no? mierda no me mates que soy muy curioso ¿está la hermana viva por aquí? no creo si no estás con altera ¿por qué no te activas esa maldita torre de seguimiento posatélite? pedazo de bicho, eh si pudiéramos tener uno de estos en casa nosotros sería la hostia, tío esto es para el... la moto, creo ahí hay una tablilla que no me deja coger snowfox esta es la moto, pero la probé en el... en el creativo y me pareció una mierda, eh control manual de prueba es agresivo, ¿no? evitar si es necesario entrar en su territorio se ha demostrado que las luces brillantes y los ruidos los disuaden me meterá un bocado o algo me tiene aquí la cabeza de un leviotán, ¿sabes? vale, tenemos ya para hacer la habitación grande con esto ah, no, pero eso es la cúpula tenemos la cúpula pero no tenemos para la habitación qué putada a lo mejor hay que escanearlo desde fuera no te doy mal, gris no, pues... y de repente se las ha ingeniado bastante bien, ¿eh? tengo que pasar, ¿eh? se ha tomado horas para el cuerpo de reaper para flotar a la superficie usando la cúpula me encabezé en su flanque y tomé una percha en la cima yo pensaba que se iba a flotar por unos días, al menos suficiente para mí para atraer mi respiración pero si ella se caer antes o después me maté en la cúpula una cúpula una herramienta de reparación y tres litros de agua joder, una semana para atraer el fuego en el primer fuego y sé más sobre las propiedades de reaper que nunca me importaba tenía que rachiar pero cuando se las ha quemado podía fumar la carne que he cargado de la cúpula de la cúpula vale vale, el bicho este se pone aquí en medio para no dejarnos pasar por ahí y si le ataco vamos a probar a ver si se quita el medio tío nada, está ahí para no dejarme pasar y aquí ya no tenemos más a lo mejor podemos salir y entrar por otro lado no lo sé a ver si hay alguna escotilla o algo aquí, habitación grande con esto ya vamos a poder crear la base habitación grande vale pared partitiva de la esta vale quiero entrar tío pero no me dejan a lo mejor más adelante no se puede hacer ahora y hay que hacerlo más adelante que me ahogo ¿dónde coño está mi... a ver vamos a pillar aquí oxígeno ah no si mi se atraque yo he venido nadando es verdad nada me ahogo y ya está es que me da pereza subir vamos a ver que tenemos por aquí no parece que haya gran cosa aquí habrá que volver más adelante a lo mejor al volver a base tenemos un mensaje de radio habría que haber dejado una baliza pero bueno aquí hay cosillas fragmento de pengüino espía vale eso ya lo podemos hacer que no sé muy bien para qué lo probé una vez pero lo que voy a hacer toda la noche venga A ver si ahora nos mandan a otro sitio. No he perdido nada porque no llevaba nada. Vale. A ver qué hemos cogido. Hemos cogido lo de la pared y tal. Esto lo estuve probando y es para la habitación grande hacer como separaciones. Creo que lo usaré para la zona del biorreactor y tal. ¿Qué más tenemos? Habitación grande con cúpula de cristal grande. Al traje podemos ponerle hasta el brazo taladro. Taquilla cuántica que esto es para... Son como las taquillas impermeables pero creo que se comunican entre ellas todas. Y podemos hacer lo del pingüino este. Que yo ya os digo lo probé y no le vi mucho sentido. Mundo de control. ¿Esto qué es? Pues esto es lo que hay que hacer yo creo. Unidad de procesamiento paralelo. ¿Y eso qué es? A ver, puedo marcar la receta. Ah, y me dice ahí arriba lo que necesito. Sí, pero es que el módulo es de procesamiento paralelo. Unidad de procesamiento paralelo. ¿Qué cojones es eso? A ver. Voy a mirarlo. Unidad de procesamiento paralelo. Porque claro, lo mismo es algo que tengo que coger aquí en la base de la tía esta. Ahí me voy. Es un elemento electrónico. Localización Mercurio 2. Se crea... Pero no tengo los planos, ¿eh? Que yo sepa. Se desbloquea escaneando fragmentos en el Mercurio 2. Escaneando fragmentos. Es decir, donde marqué lo del Popeye Pro y tal, ¿vale? Por lo menos sabemos que no es aquí. Así que me puedo ir de aquí. Lo mismo... Tengo que ir a por el cortador láser. Oye, y la marca no se quita, ¿eh? La marca no se quita. A ver, que la puedo quitar yo, ¿no? Pero... Uf, cortador láser. ¿Dónde puedes estar, tío? Esto lo he visto, ¿yo? Sí, porque está abierto. ¿Llevamos algo encima? No. ¿Dónde coño estará el cortador láser, tío? Bueno, pues podemos hacer dos cosas. Podemos empezar a crear base, pero ya base bien. Lo que pasa es que, claro, para crear la base, primero necesito hacer muchos cimientos. Es decir, necesito mucho plomo. Podría crear una sala de escáner así de mientras y buscar plomo. La base creo que la haré aquí, en esta zona, ¿eh? Vamos a ver... Cimientos. Cimientos. Era plomo y... Dos de plomo y dos de titanio. Creo que no tengo plomo. Titanio sí, pero plomo... Titanio, de hecho, ha muy sobrado. Vale, ¿y el plomo? ¿En cuál hemos dicho que se encontraba? En las marrones, ¿no? Titanio, tan, tal... ¿Dónde está el plomo, tío? Es que las alas caneras no sé yo si me va a ayudar, ¿eh? Y seguro que me pide plomo también, para hacerla. A ver... Vamos a mirar que no haya plomo primero. Vale, no hay plomo. Hasta que no haga los cimientos, no puedo empezar la base. Prefiero tener los cimientos colocados. Y hay que hacer muchísimos cimientos. Así que hay que buscar muchísimo plomo. De hecho, creo que iría a buscar plomo con el este. Ya que tengo el almacenamiento ahí, puedo bajar más profundo. A ver, una buena fuente de plomo, ¿cuál puede ser? Voy a bajar por aquí. Viajar, digo, ¿sabes? Bajar. Las piedras calizas, no. A ver, un segundito. Yo creo que eran las marrones, pero es que no me acuerdo. Datos geológicos. Titanio y cobre. Plata, titanio. Oro, titanio. Plomo y titanio, ¿vale? Es decir, piedra de galena. ¿Cuál era la piedra galena? Será la marrón, imagino. No, no, no. Quiero bajar un poco más. A ver si podemos bajar todo lo posible. Aquí hay algo. Aunque eso creo que no se puede escanear. Y ahí hay otra cosa. A ver. ¿Puedo escanear esto? Sí. Fabricador. Podemos tener el fabricador ya, ¿eh? En el Seatrack. Y había otro que no he escaneado. Este. Fabricador también. Vale, a ver si podemos pillar algo por aquí. De plomo o lo que sea. Pues aquí solo va a haber diamante, ¿no? Supongo que... Que los recursos estarán mejor repartidos. No como en el primer subnáutica. Que te ibas a una zona y te encontrabas de todo. Aquí cada bioma tendrá su recurso. Espérate que me hago, tío. Aquí. Oxigen. Vale. Lo que sea que aquí... Poco recurso veo yo, ¿eh? O sea, un par de diamantes que he pillado por ahí y ya está, ¿eh? No veo piedras, no veo nada. Saco de gel. A ver, me lo voy a llevar. Cuidado, que estoy a 300 metros, ¿eh? Pensé que estaba menos. No sé por qué, me ha dado la impresión. Digo, estoy a 20 metros, tal. O sea, 40 metros, subo y ya está. Pero no. Podríamos ir a base y hacer el fabricador. Para tenerlo aquí puesto. Puede ser útil. Puto ratón de mierda, tío. Ya en unos días me compro otro. Ya lo he pedido, lo pasaron, lo tienen que mandar y... Almacenamiento. Este ya lo tenemos. Al final me ahogo, tío. Pudiendo bajar 600 metros. Simplemente por... Por irme yo solo. Diamante. Almacenamiento. Almacenamiento. Una batería. Bueno. Vamos a ir dejando cosillas. Es que el saco de gel lo he pillado para comérmelo, en realidad. Creo que voy a ir a base, a ver si tengo mensaje de radio. No recuerdo si he ido ya, creo que sí, y no me han dicho nada, ¿no? O deberían llamarme directamente cuando me monto aquí. O lo mismo va por un cooldown de tiempo y tengo que esperar un poco, no sé. A ver, esto yo creo que ya está mirado, ¿no? Podemos hacer el módulo de fabricación. A ver, esa sí es la piedra galena. Sí. Titanio, pero dame el plomo, coño. Que vengo a por plomo y me llevo de todo menos plomo, tío. Vaya de vehículos. Bueno, si voy pillando cobre, también me puede venir bien, ¿eh? De lo que voy sobrado es titanio. Un plomo. No tengo ni para hacer un cimiento de momento. Vale, bajando más, parece que dejan de haber piedras. O sea, están más por la superficie. Un plomo. Vale, 12, ¿dónde coño está? Sí, oxygen, pero es que no veo la mierda esta. No llego. Gua, tío, voy a perder el plomo que he pillado. Voy a perder mi plomo, tío. Con lo que me ha gustado. A ver, mi plomo. Sí. Me dejan el diamante, tío. A ver, sal, ¿por qué? Bueno, aquí por lo menos hemos visto que hay más piedras galenas. Así que se puede coger más plomo. Miren, aquí están todas mis cosas. Mi plomo, mi plomo. Mi plomo, mi plomo. Ahí está. Todas cayendo. Las he visto rápido. Si no, estarían en el fondo. Mi titanio. Vale, ya está. No hemos perdido nada. A ver si aquí hay más plomo y he triunfado. Plata. Aunque algo de cobre sí que tenía, ¿eh? Y no lo he cogido. A lo mejor es que el cobre cae más rápido o algo. ¿Ha caído algo por aquí? No, no. 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 Me da por bajar siempre, sabiendo que tengo más opciones de encontrar cosas y subo, pero bueno. Eh, aquí hay cosillas. Fabricador. Que eso ya lo teníamos. ¿Y este cuál es? Almacenamiento, que ya lo tenemos también. Espera que me muero. Espérate que me muero otra vez. Vamos a morirnos aquí. Para que lo que caiga, caiga aquí. Me confío, me confío. Pues el plomo que he recuperado, ahora sí que lo voy a perder y de verdad. Venga, ahí me da otra ubicación. ¿Por qué coño me dejan siempre el diamante? Vale, le hemos puesto, no sé si era en esta. Era más abajo, ¿verdad? Era una planta de oxígeno. Sería esta, tal vez. Podría ser esta, donde he muerto. O incluso más abajo. Esta, no, esta no me suena, pero esta habría sido una buena zona de muerte. Voy a buscar mi... Me sale más rentable buscar mis cosas donde he muerto, que ponerme a buscar piedras ahora, yo creo. No, no me daidores. ¡Suscríbete al canal! ¡Oxygen! Que no sé por qué coño no bajo más yo, pero bueno. A ver dónde coño hemos muerto y si siguen ahí las cosas. Al final voy a perder de plomo. A ver, aquí muero también. ¿Era esta tal vez? No, esa no era. ¿Esta no creo que era? Que te caes ya con el oxígeno. Empezar. Esto es puto ya. Oxígeno, oxígeno, oxígeno. Si me importara el oxígeno no estaría aquí, a 300 metros, sin subir para arriba. Nah, pues gente, hemos perdido el plomo. Qué putada. No sé dónde lo he dejado. Es que tampoco he parado aquí mucho tiempo a mirar, porque me moría ya. A ver, vamos a ir a una zona, yo creo, más bien rocosa, ¿no? Habría que ir a una zona más bien rocosa. Va a haber más opciones. Lo que pasa es que ¿dónde hay zonas rocosas aquí? Yo creo que la zona más rocosa que puedo encontrar es esta, eh. Qué pesado eres, tiburón. Eso era un satrack, si no me equivoco. Vamos a mirar por aquí mismamente. Me está doliendo la espalda. Cobre. Es que aquí sobre todo son piedras calizas, pero no de las otras. Que me viene bien por el cobre, ¿no? Pero... Pero plomo no hay. De todas formas, es que yo creo que los cimientos son necesarios. Para dar resistencia a la base. Es un poco coñazo al principio, pero luego se agradece, eh. El tenerlo. Dice que cada vez que encuentro una piedra de esas raras, tío, me da titanio. ¿A cuánto estamos? 130 metros. Vamos a dejar cosillas. Vamos a dejar cosillas. De todas formas, titanio es normal que se encuentre tanto. Porque es que se usa para prácticamente todo. Te van a pedir titanio. Vale, gente. Yo creo que vamos a dejar aquí el capítulo. Y para el próximo, me parece que voy a ir a hacer el fabricador. Y voy a llevarme el módulo de almacenamiento y el de fabricador. Porque creo que más no puedo, ¿no? Creo que más módulos no, ¿no? Almacenamiento y fabricador, sí. El del acuario falta uno y luego hay otros más, pero que todavía no tenemos. Así que poco más. Nos vemos en el próximo. Y así, mon amigo Honφ. Gracias.